¿Quién como Dios muchachos? ¿Cómo están? Reciban un saludo en el Señor. Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Qué alegría volver a estar de nuevo con ustedes. Qué alegría poder volver a compartir este programa en este día tan especial. Espero que se hayan acordado que hoy tocaba el programa, que hoy nos íbamos a volver a reunir. Y que estén todos atentos a eso que nos quiere decir el Señor a través de su palabra y a través de todas las lecturas que hemos tenido durante todos los programas que hemos hecho. Bueno, Fausto, ¿Quién como Dios? ¿Cómo estás? Ay, como Dios, Cami. Bien, gracias a Dios y vos. Muy bien, gracias a Dios, Fausto. Cuéntanos cómo ha estado tu semana, cómo te ha ido todos estos días. Bueno, qué bueno, Cami. No, bien, gracias a Dios. Pues, pues, en la lucha, lo que siempre les he dicho, pues, que de todas formas, eso es un camino de batallas, de luchas, incluso muchas veces de caídas, pero bueno, y también de levantadas, que es lo más importante. Por gracia de Dios, nuevamente estamos aquí, nuevamente en gracia de Dios, nuevamente batallando, batallando esta vida espiritual. Bueno, Fausto, te tengo un tema impresionante para hoy. Me he encontrado con muchas personas, no solo durante estos días, sino durante todo el camino espiritual, con muchas personas que dentro de esas puedo estar también yo, que nos hemos hecho esta pregunta muchísimas veces. Si llega un momento en nuestra vida que ya queremos dejarlo todo tirado, si llega un momento en nuestra vida en que ya perdimos las fuerzas y caímos, no sé, caímos en algún pecado, caímos en algún vicio, o nos queremos alejar completamente de Dios, pero llega un momento también en el que nos damos cuenta de que nos está haciendo falta Dios, de que nos está haciendo falta eso que teníamos con Dios. Entonces, la pregunta de una persona, o cuando a nosotros nos pasa eso, es, ¿cómo puedo retomar mis prácticas de oración? ¿Cómo puedo retomar mi oración después de que yo caí y lo dejé todo a un lado? Lo dejé todo a un lado, pero ahora me estoy dando cuenta de que me está haciendo falta eso que dejé, pero ya no soy capaz de retomarlo como antes. Bueno Camino, qué buen tema, la verdad pues es un tema interesante, ya que obviamente, a ver, cuando hay una caída en algún pecado o alguna cosa, normalmente el demonio siempre tiende a desesperar a la persona, siempre tiende a desanimarla, a angustiarla, en lo que hemos hablado de pronto mucho, ¿cierto? Y obviamente, pues, cuando la persona está en pecado o algo así, lo menos que quiere hacer es orar, porque pues se siente indigno, porque entonces empieza a pensar que ya Dios nos lo va a escuchar, que es algo pues ilógico, obviamente, pues, si nos escucha estando en gracia, también nos va a escuchar estando en pecado, porque es que ahí es donde más lo necesitamos y es donde más Él, quizá, incluso se puede decir, más cerca está Él de nosotros, porque está ayudándonos a levantar. Cuando nosotros estamos de pie, en cierto sentido, yo creo que Dios va guiándonos, va delante de nosotros, o atrás, no sé, como sea, pero no va como tan cerca, sino que va simplemente mirando, pero cuando estamos caídos, Él nos coge, nos levanta y nos vuelve a dar ánimo para volver a levantarnos. Entonces, me parece bastante interesante el tema, porque, pues, no podemos desanimarnos, o sea, no debemos desanimarnos al caer, hay que seguir orando. Es más, es cuando más necesitamos de la oración y es cuando Dios más nos escucha, porque estamos en un momento donde le hablamos desde el corazón. A veces, incluso cuando uno está en gracia, muchas veces hasta se acostumbra a la oración, e incluso en medio de la oración ni siquiera es capaz de tener un momento, pues, como verdadero de intimidad con Él. Cuando uno está en dificultades, donde va, incluso a veces, y saca los mocos a pasear, como decimos, pues, por aquí, que es cuando uno llora, cuando uno saca las lágrimas, y ahí es donde es una oración como más desde el corazón, y eso es lo interesante, la oración incluso debe salir desde el corazón. Bueno, yo creo, Fausto, e incluso, pues, como a la pregunta que yo proponía, que si una persona cayó o si caemos, la cosa más grande que puede ocurrir es que ya nos estamos dando cuenta de que caímos, y ya nos estamos dando cuenta de que nos está haciendo falta la oración. Yo creo que ese es el primer paso para decir, hay un arrepentimiento verdadero. Es el primer paso para decir, ¿cómo retomar mis prácticas espirituales? Ya diste el primer paso, mis prácticas de oración en general, ya diste el primer paso, ya quieres empezar, ya quieres volver a retomarlas. Y quiero, pues, como para empezar también, como a darle respuesta a esto, cuando nosotros empezamos unas prácticas espirituales, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, fue porque en algún momento nosotros le miramos y le dijimos, necesito estar contigo, ¿cierto? Y cuando caímos ya le dimos la espalda, quizás le dijimos, ya no te necesito, pero otra vez lo volvimos a mirar y le dijimos, te necesito, pero se me es más difícil acercarme a ti. Entonces yo creo que estas son las palabras que le tenemos que decir a Jesús y lo que nos va a abrir camino para empezar a retomar estas prácticas espirituales. Entonces yo quiero tomar del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, lo voy a leer desde el primer versículo. Dice, También nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué piensas, Fausto, de esta cita bíblica? Bueno, Cami, a ver, pues, más que de la cita bíblica, quiero retomar algo que hiciste ahora y ahorita pues retomamos la cita bíblica que me parece bastante interesante, pero me acordé de algo y fue con algo que me pasó esta semana en un grupo de taxistas que tenemos, pues yo soy taxista. En un grupo de taxistas, alguien dijo, Dios no está muerto, está vivo. Entonces otro compañero, por una nota de voz, preguntó, ¿dónde está para ir a buscarlo? Entonces a mí me cuestionó, pues, y me pareció muy charro eso porque él lo dijo, pues, de pronto como sarcásticamente, ¿cierto? Lo dijo como, como en cierto sentido, en tipo de burla y quizá de pronto puede que sea de pronto una persona no muy creyente y que tenga un Dios de pronto como muy aislado, como muy a su manera, claro, y es una persona que de pronto está resentida. Entonces yo le respondí, pues yo también como que le respondí un poco y le dije, hermano, la verdad, pues, bueno, le dije compa, porque nosotros normalmente no tenemos compa o compañeros, le dije, compa, mira, él no necesita que lo busque, y yo creo que es la clave, miren, nosotros, pues ahorita se me vino eso y me pareció muy bonito, es más, estaba recordando la cita bíblica de la oveja perdida, no es el pastor, sino el pastor el que va a buscar la oveja. Es Jesús, el buen pastor, el que va a buscar la oveja perdida. Cuando nosotros caemos es Jesús quien viene a buscarnos, es Jesús quien viene a levantarnos, Es Jesús quien viene a mostrarnos nuevamente el camino, a decirnos ánimo, mire, siga por acá, es que tranquilo, a ver, te resbalaste, pues bueno, estás aprendiendo a caminar, es normal que hayas caído, listo, sigue, levántate otra vez y vuelve y retoma el camino. Entonces me parece como bastante interesante y obviamente pues en cierto sentido Jesús lo que hizo quizá con esto fue hacerle sentir la necesidad de la oración y ahí es donde ellos vienen y le preguntan, maestro enséñanos a orar, cierto, en la oración del Padre Nuestro y Jesús les dice, bueno, cuando oren, oren así, oren de esta manera, entonces por ejemplo en este evangelio dice que Jesús les dijo, orad de esta forma, en otros evangelios por ejemplo les dice, no oréis como los paganos, entonces pues por ejemplo, como haciendo oración, oraciones simplemente para que nos vean que a veces nos puede pasar, pues no es bueno que hagamos eso como llamando la atención, como a veces de pronto incluso por allá en medio de la iglesia con los brazos abiertos, bueno, y así sucesivamente, no, es más una oración de intimidad, es una oración de tú a tú, es más, miren, el solo hecho de decirle al Señor, Señor, yo quiero retomar lo que sea acá, o sea, el solo hecho de aceptar eso, en cierto sentido ya se convierte en una oración, ya se convierte en un momento de intimidad con el Señor, de decirle Señor, necesito de ti, ¿eso qué es? Es una oración, ¿qué es la oración? Es el diálogo con Dios, entonces, listo, bueno, ay, yo tenía por ejemplo la práctica de rezar el rosario todos los días, tenía la práctica de ir a Eucaristía todos los días, tenía la práctica de hacer por ejemplo la liturgia de las horas, que muchas personas, incluso siendo laicos, pues las han querido como para su vida, o incluso, pues, no sé si acá nos escucha algún saberdote, alguna religiosa, es volver a retomar eso con serenidad, con tranquilidad, con calma, sin desesperarnos, simplemente volviendo al Señor, diciéndole Señor, ayúdame, me siento sin fuerza, me siento incapaz de volverlo a hacer. Bueno, voy a leer primero una preguntita que nos hacen antes de retomar la cita bíblica, que no la hemos retomado, ¿cierto? Pues no la vamos a dejar ahí, pues, como a la deriva, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Qué hacer cuando uno ve esto en otra persona, o sea, que ha dejado sus prácticas espirituales, y cómo ayudar sin cansar o molestar al otro? O sea, si yo, lo que preguntan aquí es, si yo veo esto en alguien, ¿cómo lo puedo ayudar sin que me diga como que, ay, usted tan cansón, es que mire cómo me molesta? Bueno, obviamente, ahí hay que tener prudencia, y es a lo que se refiere pues la persona cuando pregunta, ¿cómo hacer sin molestar, sin incomodar? Yo creo que ahí uno debe tener prudencia, pero la prudencia no siempre es callar, la prudencia es hablar a tiempo. Entonces, uno debe buscar la forma acercándose a la persona, buscando la forma como de interactuar con él, incluso muchas veces, bueno, ya uno mira, porque uno a veces se encuentra, por ejemplo, con personas que son amistades, que de pronto se han alejado, que de pronto han dejado el... Si te sientes derrotado, y todo parece perdido, vuelve a empezar Aunque hayas perdido mil batallas, aun si crees que todo es irrupido, vuelve a empezar Volver a empezar, volver a empezar, como si nada, volver a empezar, volver a empezar, de nuevo, con la ayuda de Dios Listo, te acompañará Siempre he estado bastante extraviado del camino, incluso en estos días me encontré con un muchacho que es incluso de Burrao Bueno, y entonces me encontraba con él y yo le preguntaba pues más o menos sobre esto Él me decía, no hermano, la verdad estoy muy alejado, yo no sé qué Y algo muy bonito es, no solamente es preguntarle como, cómo está y si está mal, por ejemplo, como que terminarlo de hundir Diciéndole, ay sí hermano, estás muy mal, tienes que ir a confesarte Y mejor dicho, no, estás, mejor dicho, tirado No, yo lo que hice fue preguntarle, bueno, por ejemplo, cómo ha hecho las cosas, cómo ha ido, por ejemplo, en el trabajo, tal cosa Y yo veía que el pelado tenía muchas virtudes y muchas cosas buenas Yo le decía, hermano, pues bueno, eso es algo que en realidad son cosas que muchas veces incluso hasta los santos mismos lo hacen Qué bueno que, por ejemplo, retomara la Eucaristía, al menos los domingos Que se confesara, acérquese de pronto a un sacerdote, hermano, después de una Eucaristía O antes de la Eucaristía, o mira, si están confesando y vas y te confesás Qué bueno que sería, porque obviamente, pues eso te ayuda a retomar la paz No sé si, por ejemplo, en el medio del trabajo, que era, pues la persona es camionero Entonces yo le dije, hermano, qué bueno que, por ejemplo, en medio del trayecto Alguna cosa, por ejemplo, ponga el rosario en una emisora O en el celular, si tiene datos, por ejemplo, ponerlo en YouTube Hombre, es peor, a ver, cómo es, la peor oración es la que no se hace, ¿cierto? Obviamente, puede uno decir, no, pero es que ahí me va a distraer mucho Y no voy a hacer una oración bien hecha, pero, qué mejor, o sea, mejor dicho Es peor no hacerla, entonces, hombre, pues eso ayuda bastante también ¿O qué pensás, Camino? No, excelente Yo quiero decirle a esta persona que nos hace esta pregunta Y es que, si estás viendo eso en otra persona Es porque realmente quieres de una u otra manera a esa persona O tienes algún aprecio o algún afecto hacia, pues, hacia quien lo viste Entonces me parece muy bonito porque Si uno quiere a esa persona, uno no solo le tiene que decir Empezar a hacer el rosario No, vení, hacemos el rosario Te invito estos días al Santísimo Ve, porque no vamos a una Eucaristía Entonces la persona no se va a sentir ni que me está molestando Ni que me está cansando, no, la persona se va a sentir Ve, este me quiere ayudar, este quiere caminar conmigo No, obviamente, no para que seamos recostados en personas Pero yo digo que para empezar Si uno está viendo eso en otra persona Esa es la mejor forma Darle una mano Que tenga como de dónde sostenerse Y empezar a ayudarla Que ya la persona, sin lugar a dudas Si ve el amor que uno le está dando Va a empezar a caminar solo, completamente ¿O qué? ¿Qué piensas? Es verdad, Camino, totalmente Muy interesante pues la opinión Me parece bastante increíble Porque, claro, es verdad Incluso muchas veces cuando uno deja la oración o algo Le cuesta retomarla Y muchas veces le cuesta más retomarla solo Porque uno dice ¡Ah, qué pereza! En cambio, si, por ejemplo, yo tengo otra persona Con cuál hacerla La práctica Sea una Eucaristía Sea el rosario Sea la liturgia de las obras Sea cualquier tipo de oración Obviamente va a ser más fácil hacerla entre dos personas Que hacerla yo solo A mí me cuesta más y me da más pereza En cambio, si otra persona... Claro, la motivación de decirle Venga, vamos De una O sea, yo le aseguro que Muchas de estas personas Van a aceptar ese llamado ¿Cierto? Entonces me parece bastante interesante Excelente, bueno La última preguntita para retomar ahora Así el Evangelio Dice Gracias por estas palabras Gracias muchachos Por estas palabras para nosotros Gracias a ustedes por escucharnos Ustedes saben que esto lo ha mandado el Señor Y son las palabras de Él Dice la pregunta ¿Qué hacer cuando hemos fallado De tal manera Que creemos no ser dignos de Dios? Bueno Interesante la pregunta ¿Qué hacer? Y porque Obviamente, claro En la caída Se siente uno indigno Pero es que ¿Acaso cuando estás en gracia Te sientes digno? O sea, esa también sería la otra pregunta Que nos deberíamos hacer Porque es que Nunca lo vamos a hacer O sea, nunca vamos a ser dignos Pero siempre vamos a ser necesitados O sea, es que La búsqueda de Dios No es por dignidad No es porque yo me sienta digno No, sino porque me siento necesitado Entonces Claro, obviamente Pues cuando uno está en gracia Se siente como un poco más Como más cercano a Él Y como que De pronto Con más Confianza Por decirlo así Pero esa confianza No se puede perder al caer ¿Por qué? Porque Dios No está mirándonos Para juzgarnos Y yo creo que Incluso una persona Por ejemplo Que sienta esto Es una persona que tiene En su mente En su corazón Y en su forma de ver a Dios La tiene desfigurada Porque está viendo un Dios Que si estoy bien con Él Entonces Me aplaude Y me felicita Por lo que estoy haciendo Pero cuando entonces estoy mal Ya ahí no me aplaude Ni me felicita Sino que me recrimina Y en realidad Ese no es Dios Dios no es así O sea, Dios no es que Te recrimine cuando caes No Dios está esperándote Para ayudarte Para levantarte Para decirte Ánimo Hijo O sea, yo te amo Incluso a pesar de lo que eres Si incluso Aquí cabe una frase Que yo creo que Sería bueno retomarla Y dice Dios no te ama Por lo que eres Sino a pesar de lo que eres Excelente Me parece muy bonito Incluso pues Yo le quiero responder Esa pregunta Obviamente a todos Los que hemos sentido eso En algún momento Pero especialmente A la persona que Pues que nos la hace Miren ¿Cuál es esa tal manera De no sentirse dignos de Dios? O sea, ¿qué punto Y qué límite Le estamos dando al pecado? Bueno O sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo tan grave Que me está haciendo creer Que no soy digna de Dios? Porque ahí dice De tal manera Bueno ¿Quién da esa tal manera? La sociedad Nosotros mismos ¿Quién está juzgando Verdaderamente eso? Como decía Fausto O sea, es que no hay otra respuesta A eso Nosotros no somos dignos Nunca Nunca De recibir a Dios Por ejemplo Podemos estar confesados Yo soy Puedo estar en gracia de Dios E ir a comulgar Pero yo voy a comulgar Y yo no soy digna de comulgar Aunque esté en gracia de Dios Necesito comulgar Sí Pero no vamos a ser nunca Verdaderamente dignos Entonces es súper importante Que reconozcamos que Primero Vamos a caer muchas veces En nuestra vida Y segundo Que tenemos una mano Que nos está ayudando Que nos está Pues como Ayudando a levantarnos Y que no le pongamos límites Al amor de Dios Porque en ese De tal manera Es ponerle límites Al amor de Dios Como que bueno Señor Tú me amas Hasta que yo cometa este pecado Ya con este pecado Yo sé que ya no me amas Y ese no es Dios Verdaderamente Y aprovecho Para retomar el Evangelio Con esta Pues con esta pregunta Que ¿Qué decía acá? El Señor Cuando oréis Decir Padre Yo creo que ahí Nos podríamos quedar Toda la tarde Padre ¿Quién es un padre? Un verdadero padre ¿Quién es un verdadero padre? Realmente Dios está haciendo Para nosotros un padre Y un verdadero padre Da todo a sus hijos Obviamente Todo lo que le conviene Para su bien En este caso Que es nuestro padre del cielo Todo lo que nos conviene Para la salvación De nuestra alma Entonces Él no nos pone límites Eso es lo que Lo que yo quiero Como que Que miremos acá Para Dios no hay límites Somos nosotros Los que nos limitamos Y los limitados Claro que sí Cami Incluso Ahorita que decías Por ejemplo Lo de que Todo lo que pidamos Al padre Incluso hay una padre Que Hay una parte Del Evangelio Donde Jesús Dice que Todo lo que pidamos Al padre En oración Por medio de él Lo conseguiremos Entonces yo Meditando en eso Yo decía Realmente es todo O es Lo que esté conforme A la voluntad de Dios Porque entonces Podríamos Incluso hay muchas veces Miren No solamente Yo creo que Muchas veces Dejamos la oración Solamente por estar en pecado Yo creo que Incluso hasta en gracia Podemos dejar la oración Y muchas veces ¿Por qué? A veces Puede ser Una Porque a veces De pronto Rezamos Y le decimos al Señor Señor Regálame esto Regálame esto Y ya Nos volvemos Intensos Pidiéndole al Señor Esto, esto, esto Y esto Y esto Y no me lo da No me lo da Entonces ya no me escucha Entonces claro Yo me canso de rezar Y digo No es que Si Dios no me escucha ¿Yo para qué voy a rezar? Cuando en realidad No es que Dios No es que Dios No se lo quiera dar Porque lo quiera castigar O porque no sea Un Dios bueno Porque no lo está escuchando No, es que realmente Lo está escuchando Pero quizá de pronto No te regalo eso Pero te regalo algo mejor Que incluso pues Cuando uno reza Cuando uno ora Cuando uno le pide a Dios El Señor le puede dar Tres respuestas Y yo quisiera pues Como traerlas acá Para que las tengamos en cuenta Y no nos desesperemos En el momento de rezar Que Dios le puede decir a uno Si, téngalo Y se lo da de una vez O sea pues Recibirlo uno en el momento O al Pues como al tiempito O puede decirle No Porque te tengo algo mejor Entonces Y quizá muchas veces No hemos alcanzado a ver Lo mejor Por esperar Lo que estamos pidiendo Y puede que ya Dios Nos haya dado Todo lo que nosotros necesitábamos Lo que era mejor Que quizá ni siquiera Lo hayamos visto O lo vimos Pero pues Todavía seguimos Como empecinados En que me regale esto Y esto Y esto Y esto Entonces Ahí es donde uno tiene que mirar Esto será conforme A la voluntad de Dios Y la tercera respuesta Puede decirle el Señor a uno Sí Pero espere un momento O sea Todavía no Entonces también es De tener paciencia Muchas veces Si es la voluntad de Dios Lo que le estoy pidiendo A veces el Señor Nos hace esperar Pues incluso de pronto Poder para Hacernos crecer En paciencia O para No más Vienen pues Ahorita me acordé Otra historia Estaba hablando con un amigo Y me decía Hermano No yo no sé qué Estaba pues como que Que hay una niña Que le gusta mucho Entonces me decía Hermano Esta muchacha No me quiere parar bolas Pero yo he sentido En el corazón Explica Que es parar bolas Ah bueno pues Como me llama la atención Pero no me ha querido Prestar atención Prestar atención Algo así Que no Ahora no Para el otro año Y uno dice Y entonces él me decía Pero que duro es esperar Porque es que uno está Como que no Y la verdad pues la niña Me gusta bastante Yo no sé qué Entonces me parecía Muy teso eso Entonces ahora recuerdo Por ejemplo Con respecto a este tema Me acuerdo de esa historia Y es que muchas veces Pasa así Entonces bueno Esa puede ser una De las causas Por las cuales De pronto A veces nos desanimamos Dejamos las prácticas Nos desesperamos Y nos angustiamos Y eso nos lleva Entonces obviamente A dejar todo tirado Exactamente Es increíble Y esa es una De las características De la oración La perseverancia Porque le pedimos Algo a Dios un día Y al otro día Otra cosa Entonces al Señor Se le olvida Pues sin limitar a Dios Obviamente Lo que le pedimos El día antes Tenemos que pedir Insistentemente Tenemos que ser Ese amigo inoportuno Que se consiguió Tenemos que ser Ese buen ladrón Que se arrebató El cielo Eso es lo que Tenemos que ser Y miren También del Evangelio ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer? Más que preguntar ¿Cómo oro? No Alzar la mirada Al cielo Y decirle Como le dijo Este discípulo Señor Enseñame a orar Yo no soy capaz Yo ya no tengo fuerzas Yo ya no sé Cómo empezar Enseñame Señor Y seguro que Él nos va a dar la gracia Como decía Fausto Incluso con esto De la perseverancia Él no nos va a dejar Él no nos va a dejar Sin algo que necesitamos Y quién no necesita De la oración Todos necesitamos De la oración Y Él sabe Que necesitamos De la oración Entonces Si es algo Que necesitamos Y se lo clamamos A Él Sin lugar a dudas Que Él nos lo va a dar Seguro que Él nos lo va a dar Porque realmente Nuestra alma Lo está necesitando Porque realmente Así es como Vamos a empezar A levantarnos Del suelo Entonces Yo que les quiero decir Para que Fausto Les voy a hacer Una lecturita pequeñita Ya yo pues Brevemente Para terminar Mi intervención Es que Primero le digamos Maestro Enséñame a orar Y segundo Lo hagamos con paciencia Pero con perseverancia Como verdaderos cristianos Pacientes Pero perseverantes Poquito a poquito Un paso a la vez Pero con mucha paciencia Con mucha ayuda del Señor Y con mucha perseverancia Bueno excelente Camil Miren Yo ahorita les decía Que pueden haber Varias causas Por las cuales Uno deja de orar O deja las prácticas O deja Si deja la vida espiritual Incluso muchas veces Otra de esas es El a veces sentir Que me distraigo Entonces Eso también me puede Llevar a desanimarme Y a turbarme Y a decirme No Dios mío Pues yo como hago Mira que Incluso estoy en el Santísimo Y ya parezco que estuviera Por allá Cocinando O estuviera Manejando el taxi O estuviera Bueno En lo que hagamos Cierto En el taxi En el caso mío Pero claro Entonces eso también Lo puede llevar Uno a desanimarse A decir Ay Dios mío Pero yo soy demasiado Disperso para orar Y eso no nos puede llevar A desanimarnos Ni a angustiarnos En el momento de la oración Porque dice San Francisco de Sales Dice Bien podemos Tener una oración Recogida Pero no tanto Que nunca padezcamos La más leve Distracción Miren Incluso pues Acá Podemos traer Al Como al recuerdo Lo que de pronto Hablamos un poquito En el tema De los escrúpulos Me parece que fue O en el No Fue en el Anterior Que hicimos Doña Cirren y yo Que hablábamos Del tema De la imaginación Y de la memoria Miren Es que claro Obviamente uno Por el mismo Ambiente En el que se mueve Muchas veces Se distrae Y muchas veces Uno tiene la memoria Llena de cosas Entonces claro Cuando uno va a rezar Muchas veces Se le vienen Todos esos pensamientos Se le vienen Todas las cosas Y lo distrae En la oración Y eso es normal Que pase O sea Es normal Obviamente uno Debe luchar contra eso Pero hay distracciones Que no son voluntarias Hay distracciones Que usted por ejemplo Está en misa Y está el padre Leyendo el evangelio Y usted por ahí En otro lado Hombre Listo Usted se dio cuenta Listo Señor Ayúdame No me quiero distraer más Y vuelve y se centra En la eucaristía O vuelve y se centra En la oración Que está haciendo Entonces Pero sin desesperarse Sin como decir Ah si ves No es que Mejor si yo ya no soy capaz Entonces Que pérez Ella va a dejar esto tirado No Es volver a retomarlo Hombre Sin enojarse con usted mismo Porque es que usted tampoco Tiene la culpa muchas veces Ahora Si es usted mismo El que se No es que Estoy haciendo el rosario Pero tengo el equipo A todo volumen O tengo el televisor prendido Pues hombre Obviamente se va a distraer Pero si es porque Simplemente De pronto a veces Incluso hasta con los ojos cerrados O hasta se duerme Pues entonces Hágalo con los ojos abiertos Para que no se duerma Para que no medite muy profundamente Pues como Como decimos por ahí Que obviamente Pues también nos vamos a distraer Ahí durmiendo Bueno Ese era el tema de hoy Que alegría Poder compartir con ustedes La verdad Quiero que queden Con esto en el corazón Pidámosle al Señor La gracia De volver a empezar Con nuestras Oraciones espirituales Con nuestras prácticas Que pena espirituales Con nuestra vida de oración Ese es el nuevo Volver a empezar de hoy Entonces que hoy Nos pongamos un reto Verdaderamente Un reto firme Bueno Yo hacía el rosario No soy capaz Hoy voy a hacer una casita Hoy voy a hacer Tres Avemarías Por cada misterio Hoy voy a ir Cinco minutos Al Santísimo Voy a ir a Eucaristía Al menos los domingos Si no estaba yendo Pero hagámonos Un propósito firme Y que cada día Volvamos a empezar En nuestras oraciones Vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque hayas perdido mil batallas Aun si crees que todo es inútil Vuelve a empezar